En medio de un especial evento se recibió este reconocimiento, la segunda estatuilla del Congo de Oro, que acredita a Cetambó como una gran orquesta merenguera en el distrito de Barranca Vermeca. Acompañados de los demás ganadores y de los organizadores del evento, la orquesta Cetambó recibió un premio más del Gran Congo de Oro como orquesta del género merengue, que siempre ha causado sensación en el carnaval de Barranquilla. La orquesta Cetambó espera que como este pasado mes de febrero vuelvan a participar en los próximos carnavales de Barranquilla trayéndose más reconocimientos.